¡Aplausos! Las vidas que ya han vivido tanto Que han visto mil colores de sábanas de seda Y cuando llueve te gusta caminar Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes Amor mío, lo nuestro es como es Es toda una aventura, no le hace falta nada Estoy aquí tan enamorado de ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve en nuestras caras la humedad Y te haré compañía más allá de la vida Yo te juro que arriba te amaré más Tan enamorado que así la noche dura un poco más La mañana nos traerá un canto nuevo de pájaros alegres Amor mío, así es la vida juntos, dos locos de repente Sonriéndole a la gente que no sé pasar Tan enamorado que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Viajar a tu lado en el tren Aliento y el tren Aliento y suspiros tibios Anochecer tan enamorado que así la noche dura un poco más Viajar a tu lado en el tren Viajar a tu lado en el tren Viajar a tu lado en el tren Contigo, Chile Viajar a tu lado en el tren ¿Qué podemos decir del carnet de identidad? Nacionalidad, por ejemplo Venezolano. Se dice por ahí que argentino, ¿por qué? Nací en Argentina. ¿Y cómo es eso? Ah, porque es que me llevaron a los tres años mi papá y mi mamá. Ya. Entonces estoy comiendo en Venezuela desde hace mucho tiempo, entonces soy venezolano. ¿Y piensas comer de toda América ahora, supongo? Pues entonces voy a ser ciudadano en Latinoamérica. Me parece. ¿Tienes tu propio chavo de televisión en Venezuela? No, ya no. ¿Ya no? Hice un intento de un programa de televisión allá, me acuerdo que te entrevisté para mi primer programa, pero fue debut y despedida. Lindo debut, nos mandamos. Pero me diste mucha suerte, de verdad. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Cortaron el programa? Me dediqué a cantar nada más, que era lo que tenía que hacer. ¿Te gusta algún deporte? ¿Practicas algo o no? El fútbol y monto mucho en bicicleta, pero me caigo muy seguido, ¿ves? Míralo. Sí. Ahorita me caí viniendo para acá, para el canal, pero bueno, no importa. Es que venía corriendo, pues llegaba tarde. Bueno, ¿y qué te parece este público, este primer contacto con el público chileno? Por ejemplo, mira, estas hostes. ¿Por qué están vestidas así, bolitas? ¿Son de un trío? No, 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 no son de un trío, son de una gran institución que forma parte de la línea aérea nacional. Es una buena razón para ser los mejores como nosotros. Me refiero a Lanchile, le damos un gran aplauso. Ah, qué bueno. Anoche viajé en Lanchile. ¿Ah, sí? Sí, llegué a las 6 de la mañana y las aeromozas de anoche están aquí, mira. ¿Y quiénes vinieron con usted anoche? Vino mi manager y como 200 pasajeros. No, yo me refería a las aeromozas que usted decía. Ah, estas dos que están allá que no tienen el uniforme porque no quieren que las vean. Supuestamente deberían estar trabajando y piden un permiso para... Pero si está el jefe de servicios a bordos, aquí el gerente de servicios a bordos. Son ellas las que faltaron, mire. ¿Ah? Estas que están ahí. Ellas las que faltaron. Sí. Bueno, y este es un debut breve, pero no menos intenso. Yo estoy seguro que mañana mucha gente cuando salgas a la calle te va a decir, ya lo ubico, señor Montanero. Me gustan sus canciones, pero ahora usted me pareció un tipo simpático. Yo te voy a decir una cosa. Yo estoy seguro que a partir de mañana todo va a ser diferente para mí. Yo a algunas personas de la prensa que hoy me han entrevistado les he dicho que Chile es como el nudito que me faltaba en América. Y si logramos hacer bien ese nudito y ese lacito puedo considerar que ya podemos dar el primer paso en Europa, si Dios quiere. Bueno, un gusto de tenerte con nosotros. Seguramente le vamos a extrañar con esta canción. Gracias. Que dice, la vamos a extrañar. Me va a extrañar, gracias. Me va a extrañar. Nos separamos un instante con Ricardo Montanero. Cada mañana el sol nos dio en la cara al despertar. Cada palabra que le pronuncié, le hacía soñar. No era raro verla en el jardín corriendo atrás de mí. Y yo dejándome alcanzar sin duda, era feliz. Era una buena idea cada cosa sugerir. Ver la novela en la televisión, contarnos todo. Jugar eternamente el juego limpio de la seducción. Y las peleas terminarla siempre en el sillón. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar. Porque el suspiro será por mí. Porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar. Y sentirá que no habrá vida después de mí. Que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Al mediodía era una aventura en la cocina. Se divertía con mis ocurrencias y reía. Cada caricia le avivaba el fuego a nuestra chimenea. Era sencillo pasar el invierno en compañía. Me va a extrañar al despertar en sus paseos por el jardín. Cuando la tarde llegue a su fin. Me va a extrañar al suspirar. Porque el suspiro será por mí. Porque el vacío lo hará sufrir. Me va a extrañar. Y sentirá que no habrá vida después de mí. Que no se puede vivir así. Me va a extrañar cuando tenga ganas de dormir y acariciar. Me va a extrañar. Me va a extrañar. Y sentirá que no habrá vida después de mí. Que no se puede vivir así. Que no se puede vivir así. Me va a extrañar. Cuando el día llegue a su fin. Cuando tenga ganas de dormir. Me va a extrañar. Que no se puede vivir así. CC por Antarctica Films Argentina